Principalmente partimos de las nociones de hipertextualidad y transmedialidad, es decir, esta idea no sólo de que una información linkea a otra constantemente, sino que se construyen narrativas y lecturas a través de diversos medios, que van desde el papel hasta los videojuegos, los videos, es decir, uno va configurando, por ejemplo, el periodismo, lee una nota, pero va al video de la nota y luego a las opiniones y los comentarios. Bueno, esa es la realidad que analizamos. ¿Y de qué manera eso transforma la opinión pública? Sobre todo, es decir, concluimos con la opinión pública, los discursos del odio, cómo se configuran los discursos del odio, las burbujas de opinión, cómo se constituyen lenguajes diferentes a partir de burbujas de opinión y, por lo tanto, la polarización, que no es una exclusividad argentina, digamos, es decir, está ocurriendo en todo el mundo y eso está ayudado por los lenguajes en la era digital. De alguna manera, hay artículos que dicen, hoy estamos hablando lenguas distintas, con nuestros oponentes políticos, por ejemplo. Esta sería la tercera edición del curso y la transformación de los contenidos, como te digo, es radical. Si bien tenemos una base teórica siempre presente, bueno, los textos, los últimos textos escritos, los que vamos a utilizar en este curso, son de 2019, es decir, prepandemia. Y la pandemia modificó, por ejemplo, a nivel de docencia un montón, a nivel de consumos un montón. Y eso repercute indefectiblemente en cómo nos comunicamos y en los lenguajes en los que nos comunicamos.